19 años, muy rápido mi vida pasé Kate me acordaba, quise salir hacia adelante La adrenalina me gustaba Sentir que la vida me jugaba Apasionado por los carros, la velocidad Y en un momento fue que mi vida yo vi pasar En un descuido me volcaba Ay, mis sueños terminaban Ahora me arrepiento, los cuidaré de lejos Recuerdenme con cariño en todos mis videos Le mando un beso, desde aquí del cielo Y a mis amigos, algún día nos veremos Apasionado por los carros, la velocidad Y en un momento fue que mi vida yo vi pasar En un descuido me volcaba Ay, mis sueños terminaban Ahora me arrepiento, los cuidaré de lejos Recuerdenme con cariño en todos mis videos Padre le mando un beso, desde aquí del cielo Y a mis amigos Algún día nos veremos Pa' que se pongan trucha Valor en la familia, valor en la vida Ánimo Falcón pa' que es La familia, valor en la familia, valor en la familia La familia, valor en la familia, valor en la familia Subtitulado